¿No te gusta el agua? No, no me gusta. Además, no sé nadar. Ay, por favor, no sea chiquilla. Estás a mi lado y junto a mí no te va a pasar nada. El agua me da miedo. Siempre me ha dado miedo morir aguada. Nadie tiene la dicha de saber el día que se va a morir. No es tu caso. Es hoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!